suscríbete a la panterita estuvo inspirado no más de media hora luego fue en caída libre ante el Bragantino que jugó a placer en casa y ganó por 2 a 0 un pachito Cerro Porteño recupera un soldado con la puesta a punto de Carrizo para el juego ante Luqueño y J avance firme Luqueño y Sol pasan a la siguiente ronda de la Copa Paraguay y hoy saldrán dos más de los juegos 2 de mayo 22 de septiembre y 1 de marzo con Tacuarín vamos Tacuar Libertad perdió anoche el duelo de ida 2 a 0 frente a Bragantino en Brasil por Copa Sudamericana obviamente que la serie sigue abierta no es el resultado que vinimos a buscar pero somos muy optimistas de corregir y mejorar y poder obtener un resultado que nos haga poder pasar a la final y Arnero sigue analizando el partido creo que controlamos bien al rival no nos inquietó hasta el gol nosotros tuvimos muy pocas salidas tendríamos que haber tenido más por esto que te dije de que quizá tuvimos impreciso la cancha estaba rápida y no no le agarramos la mano muy rápido y desaprovechamos alguna situación ellos abren el juego después con paciencia igualmente en el segundo tiempo nosotros intentamos generar fuimos protagonistas lo metimos en el área rival y un error nuestro en una salida terminan haciendo el segundo gol y obviamente ahí cambian los estados de ánimo pero el equipo trató de no desordenarse de generar pero se reiteró mucho en eso en no tener la precisión de poder generar más volumen de juego y poder tener más terminación pensando en la revancha el de Tegumarello habló de la necesidad de una mayor precisión yo creo que no tenemos que caer anímicamente confiar y estar más precisos si estamos más precisos vamos a tener más volumen y vamos a generar y obviamente como todo en el fútbol el estado de ánimo es importantísimo si tenemos la posibilidad y la suerte de abrir el juego obviamente eso nos va a ilusionar sabiendo que estamos jugando con un equipo que lo hace muy bien que tiene muy buenos futbolistas que tiene una salida rápida muy efectiva vamos a tener que ser muy cuidadosos pero vamos a jugárnosla para poder pasar a la final hola que tal como les va muy buen día para todos estamos empezando Unión FC como todas las mañanas aquí casi en el mediodía ya 11 con 32 25-4 está jugando Paraguay por el Mundial de Futsal Tifa Nico como estás muy buenos días bien Chipi buen día saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio hola Fede como estás muy buenos días hola 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 Chipi buen día cordiales saludos para todos 1 a 0 gana Paraguay quedan 17 con 15 del segundo tiempo Damián Mareco en el primer tiempo el gol que por ahora clasifica a la albirroja a los cuartos de final del Mundial de Futsal queda mucho acaba de empezar el segundo tiempo del partido está Paraguay jugando frente a la Argentina en el primer tiempo del partido terminó 1 a 0 arriba el seleccionado paraguayo sigue de hecho con el mismo resultado por ahora a favor Jota ¿cómo estás? muy buenas muy buenos días Chipi un saludo cordial para todos dos desperdiciamos dos manos a mano como el arquero clarita el ramo, el arco yo vi una con medio de entrevenir estar ahí haciendo una gestión vi una de esas situaciones sobre el cierre del primer tiempo sí, esa que tira afuera y otra que le enfrenta al arquero el arquero se juega rápido y él le patea por abajo ¿verdad? faltó un amago ahí y por arriba pero desde acá es fácil bueno pero sí por lo que por lo que por lo que se generó de acuerdo a lo que leí también era para por lo menos hacer un gol más en ese primer tiempo muy buen primer tiempo de Paraguay se juegan el segundo tiempo quedan 16 minutos 36 y continúa el 1 a 0 a favor del seleccionado paraguayo contra el último campeón del mundo sería un triunfo histórico por eso por derrotar al último campeón del mundo y de lo que recuerdo de los últimos años no se me viene a la mente una victoria contra Argentina ni Brasil en partidos oficiales Argentina mejoró mucho o sea antes era incluso estaba por debajo nuestro ¿verdad? en fútbol de salón principalmente si bien hay existen diferencias ahora con este con la modalidad de futsal FIFA pero Argentina de hecho es campeón mundial vigente en futsal FIFA y en fútbol de salón pero tuvo un crecimiento en los últimos 10 años totalmente sí, sí, sí creció bastante en los últimos años en los dos nosotros éramos más que ellos totalmente así era de hecho Paraguay pierde contra Argentina la semifinal en el 2019 en Monte Carlo pierde 4 a 0 aquella vez en fútbol de salón aquella vez que ganamos en Australia por ejemplo Australia puede ver 88 el primer mundial que paraba Argentina no aparecía todavía no, no, no es más muchos dicen que ese fue el gran triunfo del fútbol chico porque en aquel momento jugaban los grandes jugadores en el fútbol de salón y recién años después apareció el auge del futsal FIFA arrastrando a los jugadores del fútbol de salón Paraguay había perdido por ejemplo la primera final del mundial de fútbol de salón en el año 82 en Brasil pierde 1 a 0 contra Brasil en el 85 llega hasta el partido por el tercer y cuarto puesto en España y en el 88 le gana por primera vez a Brasil en Australia gana 2 a 1 aquella final y se queda con el primer título del mundo en fútbol de salón bueno, ahí está 15 con 49 quedan Paraguay ganando 1 a 0 en el mundial de futsal FIFA octavos de final si gana va contra veo veo el fixture vamos a fijarnos en el fixture a ver a quien puede enfrentar Paraguay en el siguiente fase de ganar este partido ante la Argentina que por ahora está siendo favorable al que no le fue favorable la noche fue a Libertad ¿qué le pasó al Gumarelo J? ¿por qué se vio una expresión para mi gusto muy tibia de Libertad? así viene jugando no sé si fue tan tibia viene jugando así tiene problemas de generación de juego con el nuevo sistema tiene problemas de chances de gol con el nuevo sistema genera muy pocas chances y eso está también que está teniendo poco gol aparte de poca generación y es un sistema que eligió para la Copa Internacional porque es lo más acorde a tener mayor seguridad en los partidos es un equipo muy rápido vamos a venir con el tema del viento de la cancha de todo lo que quieran pero hay una realidad nos cuesta hacernos acostumbrarnos a esas canchas te pasan la pelota al lado y fíjate que todos juegan como si están jugando en la lluvia pero votante Santos jugaba en una cancha brasileña ante un rival brasileño hasta te diría de igual lo mayor envergadura y Libertad jugó otro partido le fue bien porque Tito y Melgarejo hicieron partidazos cerraron bien salió de contra le fue bien por eso ahora con este sistema siguió jugando hasta inclusive en el torneo local y no volvió a encontrar ese funcionamiento que encontró con Santos ahora tenemos que tenemos que saber también y es más que una opinión es una pregunta que voy a hacer un poco larga si realmente es lo que nos conviene hacer esa presión que nos da la impresión de que jugamos bien cuando presionamos porque Libertad daba la sensación presionando arriba tratando de robar pelotas recibía mucho nuestro centro delantero ¿verdad? Sebastián y parecía que estaba jugando bien Libertad pero ayer no presionó mucho tampoco no presionó ayer se quedó esperando no, de comienzo sí no de comienzo los 10 minutos 15 minutos después se la paga la inspiración y eso quiere hacer también Paraguay eso quiere hacer nuestro equipo yo no sé si eso es autoengañarnos porque tendencia definitivamente no tenemos nosotros jugamos bien a la presión y a la tenencia cuando el equipo rival no presiona ay que pelota regalada que bárbaro que error de Paraguay a ver ponemos el audio Cristian por favor increíble que increíble mira lo que acabamos de hacer recién desaprovechamos no te puedo creer pero mira la que regalamos a ver bueno aprovecha que error realmente en esta situación en ese salto lastimosamente Baez dejó o trató de hacer pasar la pelota entre las piernas y aprovecha muy bien Argentina para que aparezca Ángel Claudino y marque el 1 a 1 vamos Paraguay estos errores no tiene que afectarnos estamos haciendo un buen partido tercer gol en tres partidos de Claudino que error que bárbaro mira como regalamos este empate 1 a 1 ahora el partido quedan 14 Fede si señor 14 con 20 Claudino marca el gol del empate para Argentina que paso ahí Jota dos días son 14 minutos en Fue de Salón si el error es del que salto hay que dar el pase el pase siempre se da sobre la marca en Fue de Salón no hay espacio o tiene que dar el movimiento y el pase sobre un metro de marca siempre el error es del que pensó que le iba a salir el amague le salió mal y hay virtud del que no se comió el amague que pena pero en todo el primer tiempo no hicimos eso y justo pico ahora una oportunidad tiene y te meten a riesgo bueno Jota estabas diciendo hablabas de perdón que interrumpa a Mertio Argentina ahora una buena partida es que a nosotros en el torneo local pasa los equipos que salen a presionar y enseguida nos desnudan el ida y vuelta ellos están acostumbrados fíjate como es lindo parar los ataques cuando ataca Libertad el inicio en la mitad de la cancha y cuando ataca el equipo brasileño Bragantino en este caso el inicio en la mitad de la cancha cuando ellos llegan la pelota a su extremo su extremo siempre están en posición de recibir la pelota y el de libertad en defender cuando engancha para adentro o para la pelota tiene 4 o 5 hombres por delante en la línea de la pelota nosotros cuando iniciamos nuestra salida solamente Seba está eso pasa con Paraguay también ¿por qué? porque no sabemos tener la pelota sobre presión ese tema de la tenencia cuando tenés que lindo que jugamos apenas nos aprietan y tiramos larga no, la tenencia es eso lo que pasa en fútbol salón jugar sobre marca claro que no mano a mano sobre uno que está encima tuyo pero jugar sobre espacios reducidos no tirar la larga siempre o si no ellos no la tiran larga inclusive Libertad las veces que presionó un poquitito alto y se soltó le robó la pelota porque tienen muchos problemas ellos en la salida cuando se le presiona pero ayer J. Viera por ejemplo tuvo tres errores ahí intentando salir yo no sé por qué si va a jugar a eso no elige a Baez porque Baez está muy lento perdió mucha dinámica y estos partidos se emparejan con dinámica pero en este partido porque se equivocó pero en los otros partidos Viera no se equivocaba y te daba la dinámica que no te da bueno dio vuelta al equipo argentino a ver perdón J. Viera otra vez error de Paraguay en la cobertura dio vuelta al equipo al vice en este 2 a 1 está el juego bueno y aprovecha también para anotarse Cristian Borruto en un partido que se está cambiando aparecen los errores anticipo anticipa el arquero Tutu Jiménez el arquero de Paraguay en la raya el que perdió en la raya el que ya se escalonó Borruto marca el segundo el Cristian Borruto llega a 3 goles en 4 partidos una de las figuras de Argentina faltan 13 con 14 para la culminación del partido gana Argentina 2 a 1 ¿qué pasó? ¿qué es eso? vamos a ver ojalá si la pelota no salió por completo Challenge de Paraguay parecía que salió la pelota a un costado falta sobre Tutu falta sobre el arquero claro porque Tutu no se puede volver a levantar por el choque ahí lo ataja no, no no puede ser falta no, no hay una rodilla derecha sobre Jiménez sí, pero el argentino juntó a la pelota bien, lícitamente es un choque el argentino llega primero a la pelota pensé que si Tutu quería levantarse y no podía capaz pero o si no allá sí salió esa pelota en la raya ahí se perdió lo de Maya es inevitable a ver ah, sí sí pareció que salió la pelota por ahí por ahí viene la mano yo creo más esto que la la falta de sí, sí, sí yo coincido con Freddy ahí con lo que está diciendo esto más es más pero ahí hay que ver si se fue con la pelota hay una rayita blanca y parece que forma la pelota con la raya ahora sí sí pero muy justa Jota y si no hay cámara lineal va a ser imposible no, tampoco si no hay cámara lineal no, no se puede jamás es sensación de sensación del árbitro no hay gol no hay gol sí, parece que quedó así sí, sí no era tan claro que se haya que se haya ido bueno, gol de Argentina 2 a 1 frente a Paraguay yo creo que que estábamos hablando de Viera pero llega un momento en el que yo digo Libertad se pasó la pelota permanentemente entre Barbosa Silva Silva y Viera cuando dejó de presionar Bragantino digo, llego claro pero sin avanzar llega un momento en el que hay que tratar algo distinto yo no sé para qué trabaja el entrenador si solamente obviamente se puede hacer un estilo de jugada porque ayer en algún momento Libertad necesitaba jugar a otra cosa no generaba daño con lo que hacía no generó daño ahí es donde yo digo ¿por qué no hay un plan B? claro que ahí no sale no, pero no Libertad no intentó otra cosa no sale ah, si vos me decís que Libertad metía un delantero más o ponía qué sé yo otro tipo de jugador y en vez de jugar la corta jugaba un poco más larga iba a la segunda pelota no sé ¿por qué no? porque ese delantero más que pones un hombre menos en el medio y con esta clase de dinámica te ganan eso está en un 90% y bueno pero te ganaron igual el 1 a 0 estaba bien en el partido dentro de todo no es un equipo fácil pero J Libertad necesitaba hacer un gol esa era el arnero llegó al estadio y lo primero que dijo es tenemos que hacer un gol bueno pero hoy no tiene esa seguridad de ser un equipo goleador hoy no tiene para eso trabaja Cota tenés Tacuara tenés Sebastián Ferreira tenés Tito Villalba que ayer se seleccionó Villalba ¿verdad? pero sí se seleccionó no le salió no salió Enciso entró y no tocó la pelota el minuto final yo no entiendo para qué le metan los 91 porque Enciso estaba perdiendo muchas pelotas no está bien ¿quién? Enciso gol de Argentina 3 a 1 3 a 1 gol de Argentina otra vez buena acción que termina 12 con 29 para el final del partido gana Argentina 3 a 1 nos desordenamos sí primer tiempo perfecto no había ni un tiro al arco de Argentina y el segundo nos descalabramos bueno por ejemplo J yo no sé está bien que Ramón Martínez para mí ayer sobraba porque tampoco Braventino jugaba por adentro y a mí se me hacía que Martínez no le agarraba a nadie esa era la sensación que yo tenía y no pisaba el área claro entonces yo digo si Ramón Martínez no es vital fundamental en defensa tampoco está jugando de mitad de cancha para arriba para mí sobraba le dije al comienzo del segundo tiempo en la transmisión sobraba Martínez entiendo pero hay veces que te pasa que vos miras el banco y lo que está ahí no te da lo que vos necesitas pero para eso hay que saber la semana de cada uno que piensa Garnero y uno mira y últimamente no le está utilizando a otros volantes Franco era el que estaba utilizando y entró mal Franco y Franco no contenía no atajaba la pelota estaba más tiempo por el piso por tropezones que por caídas de 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 algún cuerpo a cuerpo y sacar un mediocampista para arriesgar más era mucho riesgo a lo mejor llega un momento que voy a decir bueno me quedo con el 1 a 0 y en el 2 a 0 voy a buscar un gol pero no el 3 a 0 te dejaba afuera ese tercero ganó ese no atesta estaba afuera completamente completamente afuera o sea evidentemente no nos alcanza porque Barbosa es un jugador que todos nos volvemos locos por el pase entre línea que tiene pero vos fíjate en qué partido él tiene pase entre línea cuando nos esperan cuando no nos salen a presionar los partidos que nos salen a presionar Barbosa tiene errores entonces no de hecho por eso no estará en otra liga mejor ¿verdad? porque formado en River Argentino Metro 90 Independiente ayer tuvo una jota la única donde él tuvo espacio para avanzar el primer tiempo y mete un pase cruzado adentro a los que fue a la media luna interesante ¿verdad? fue la única que pero fíjate que esa pasa por debajo del pie que se equivoca técnicamente porque ahí hay riesgo esa pelota el volante si recibía era una contra era un pase muy pero Pota no es no es muy poco que no nos alcanza o sea no 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 deberíamos poder más claro dentro de las limitaciones que tenemos con Santos no alcanzó lo que pasa es que cuando equipo abierto no nos alcanza ellos se abren el volante por izquierda 4-4-2 el que jugaba por izquierda era un delantero el que jugaba por derecha la figura 4-1 4-1 va 4-1 va en Argentina ahora otro gol eh hablas de Cuello Jota si y eso que se equivocó todo el partido Cuello hizo todo mal solamente que siempre estuvo abierto fíjate él estaba en offside él hacía falta él llegaba tarde él paraba mal la pelota todo mal hizo Cuello pero estaba abierto su trabajo hizo bien individualmente técnicamente le salió todo mal pero su trabajo en el funcionamiento del equipo lo hizo bien pero y por qué nosotros no le preocupamos a ellos Jota o sea por qué no nos alcanza y tenemos que netamente defendernos porque ayer tampoco jugamos contra el mejor equipo brasileño jugamos contra un buen equipo muy buen equipo con mucha juventud es un buen equipo que va a tener problemas cuando se le ataque yo creo que acá va a armar 4-4-2 otra vez Huguito con boca negra dos extremos y Sebas y Tacuara y ahí le va a complicar ¿por qué no lo hizo ayer Jota? porque es visitante chip y cancha rápida la cancha difícil ellos están embolando juegan de local por eso existe la localía y ser visitante todo el mundo quiere que hoy por hoy vos vayas y ganes en todos lados la localía es localía pero Jota que genere una situación de gol si no no jugó bien yo no estoy defendiendo los de libertad le busco nomás el por qué nos está pasando ayer me parece que libertad pasó el partido sin pena ni gloria o sea sin atacar sin defender sin caminando jugó el partido le faltó Melgarejo y Tito que eran los que le daban esa función ofensiva a ese nuevo sistema bueno pero hay por qué hay por qué está bien Jota pero 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 entró entró a la cancha franco el partido jugó caminando no hizo un mano a mano no hizo franco por eso no era titular franco bueno y esa es la respuesta y vos fíjate que franco es hombre jugó francia con paraguay estuvo convocado a la selección tiene como cuatro años en primera edición es campeón del fútbol paraguayo se lo formó en una de las mejores instituciones de paraguay está mucho más grande de lo que era antes y ayer era un papel mojado frente a los brasileños era frágil frente a los brasileños bueno y contra un equipo que salió décimo en Brasil garantismo o sea esa es la diferencia en pequeño detalle cuando perdés parece excusa y cuando ganás es porque vos supliste con otras cosas y ese suplico con otras cosas son nuestros trabajos tácticos perfectos salir de contra a vos que te dejó Fede del partido no yo creo que le costó a libertad también el hecho de ir a vestuarios al término del primer tiempo en desventaja jugó en contra intentó Garnero con el mismo esquema de siempre que es lo que venimos hablando aquí volvió a poner un solo punta pobló el medio practicó con ese esquema como habíamos hablado con Jota ayer contra Olimpia y contra River y no no le salieron las cosas y aparte me parece que Libertad sintió bastante la ausencia de Melgarejo que era una de sus principales figuras y Tito que se le cayó rápido si 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 porque a la larga son los dos extremos que generaban juego en los partidos anteriores inclusive lo de Melgarejo es más llamativo aún porque fue a la selección casi no jugó ¿por qué? ¿en dónde se lesionó? yo creo que se lesionó en la selección me da esa sensación a mí pero no tengo información al respecto es llamativo porque fue a la selección ingresó en un solo partido vuelve a Libertad no jugó el partido contra River estaba en preferencias no jugó contra Olimpia tampoco lo vimos allí al lado Tacuara Cardoso y decíamos nosotros bueno seguramente va a llegar en condiciones al partido del miércoles contra Bragantino y finalmente esto no ocurrió no sabemos tampoco o no hay un reporte oficial sobre la lesión y esperemos que pueda volver yo creo que Libertad necesita de Melgarejo para el partido revancha y habrá que ver acá Bragantino va a esperar más y va a salir de contra yo no sé Bugarin tímido tibio yo no cuando se pierde todo también con River jugó exactamente igual pero no puede perder pero mostrar algo Jota esa es la necesidad del hincha el jugador siempre da todo lo que pasa es que cuando se pierde un hincha si no se tiró y bueno porque no no a mi no siempre se da todo a veces que era menos de lo que podes dar yo creo que Libertad no dio todo se juntaban en el vestuario y dijeron muchachos vamos a correr así nomás no 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 sé no hubo no sale jugas mal estás fuera del partido estás aéreo alguien no solucionó no hay el grito no hay orden y eso es no dar todo Jota a eso me refiero pero en ese momento no es que bueno por eso hace tres partidos que Libertad está así Jota Olimpia, River y Bragantino con River jugó y en cómo con River que aguantó el partido uno a cero en una cancha complicada no no sé por eso no sé si eso es jugar bien por eso la no para mi Libertad hizo el gol contra River eso le alcanzó ganó y ya está y River no existió tres puntos valiosos River hizo el trabajo que le caracteriza no existió había que ganarle en más lugar a River lo que se nota es que hay un plan B yo entiendo a los técnicos uno trabaja todos los días tiene con la almohada si hago esto hago aquel como cualquiera como cualquiera hasta para venir acá yo también estoy pensando ¿qué tal si hoy me voy por por el ciudadano y no me voy por Gollán y cosas así uno hace planes y si no te sale si hay algo si vos escuchás si hay trabas por el camino entonces busca otro se nota que no no hay otro plan de parte de nuestros técnicos cuando nos apuran de esta manera a mi me gustó Libertad los primeros 15 minutos 16 17 minutos antes de los 30 viene el gol y Libertad se cae ¿cuál es la razón por la que se cae un equipo así tan fuerte como le pasa a Paraguay también ahora? va a ir el año y lleguemos anímicamente traemos técnicos extranjeros jugadores extranjeros tenemos todo el sistema de computarización que se usa en Alemania en Brasil en Inglaterra en todas partes pero nosotros caemos vamos a perder vos te levantas acá te vas al baño y te vas a tropezar y decís es que se llegue y todas las veces que te perdé pero no hay un plan B no hay un plan B eso es a lo que yo me refiero a Sena un plan B le metes en CISO faltando dos minutos y nos toca la pelota un jugador que puede cambiar un jugador que puede jugar como juegan los brasileños pero nosotros ponemos pica piedra había sido exagerado contra los equipos brasileños y los que saben jugar están sentados en el banco y entra faltando un minuto donde ya no pueden hacer absolutamente nada ni para venderle le vamos a tener a Encito donde puede mostrar su magia su calidad en un partido así ante el gran escenario y nosotros no le ponemos no hay plan B no hay entra hasta Cuara pobrecito para recibir pelotas o bajó bien la pelota porque no comenzamos de una manera diferente y si te das cuenta que te va a ganar 5 a 0 entonces ahí cambia pones 10 defensores también pero nosotros siempre necesitamos de una cachetada y después tratamos de reaccionar y ya se nos hace tarde siempre ahí todas las veces la calculadora y tenemos elementos para decir que Libertad no tiene plantel para un plan B o un plan C incluso me parece que vamos a mentir la comida de los colegios se roba y vos decís nosotros tenemos nosotros siempre y si pero vos querés emparejarte con el y bueno pero todo tiene que ver con todo estamos lejos no te alcanza si vos no haces el trabajo perfecto no te alcanza Libertad un mundo diferente porque el que viene no hace algo diferente también una comparación nomás ayer a no Flamengo la semifinal de Ida contra Barcelona 2 a 0 a mi me gustó como jugó Barcelona y no le alcanzó estuvo muy cerca y no le alcanzó no tuvo plan B perdón no tuvo plan B tuvo cambió intentó no pero espera 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 ahí está ahí está ahí está comienza el partido Barcelona tres veces remató el arco antes de los 15-20 minutos Flamengo remató una el arquero sacó a la segunda gol de Flamengo termina el primer tiempo gol de Flamengo 2-0 Barcelona con uno menos en el segundo tiempo salió a atacar porque sabía que por lo menos un gol necesitaba y en todo caso no recibir más consiguió lo segundo no lo primero ¿cómo le salió? allá está el plan B de Paraguay el arquero se va adelante cuando ya lo hemos 4-1 pero ¿cómo va a ser? no ahí ya no se puede más discutir eso se hace faltando dos, tres, cinco minutos ¿para qué se va ahora entonces? ¿por qué se queda en su arco? no eso hacen todo en la escuela en el torneo del ex se hace eso faltando cinco los técnicos claro le pone a un yo sé que yo sé que entonces de entrada ya Barbosa tiene que ir a juez de nueve porque juez de central de entrada tenemos que ponerle ya el central de nueve y mandarle todo adelante o sea no es así la no yo estoy yo me aferro a mi posible no tenemos un plan B cuando jugamos contra el equipo brasileño lo más probable es que te gane aún sea el Bragantino que no sea Flamengo que no sea Fluminense que no sea San Pablo que no sea lo tradicional a Guayanien se le eliminó y a Santos le ganó o sea que ahora es no le podemos ganar a los brasileros a Guayanien se le eliminó y a Santos le ganó pero la manera de jugar es lo que estamos diciendo J.P. porque no han ganado perder eso ni ahí está el ejemplo de Federico Barcelona jugó bien Sebas se equivocó si vos sos hincha el Barcelona no puedes quedarte de contento si Sebas no se regalaba ahí esa jugada iba a terminar en una jugada normal o sea esos errores a ese nivel en el arranque del partido jugadas que hubiesen cambiado el partido pero el arquero pero enfrente tenía un rival con una jerarquía si y para no ir lejos ¿vos te acordás de la jugada que digo de Sebas Chibi? ¿cuál gota? en el corner el corner de y el gol el primer gol no después de esta mira como él está solo el que llega llega fusilado Tito y acá recién llega Matías para el rebote ellos siempre tienen 4 o 5 esta por ejemplo si Barbosa metía entonces si es lo mismo que el Barcelona si le comparás esta fue clarita y Barbosa cabecea mal encima cerraba bien en el segundo palo Sebas y Barbosa no la baja al segundo palo acá fíjate como se regala estamos viendo imágenes del partido en la segunda antes del gol este fue un disparo al arco de Aderland si mal no recuerdo esta es otra jugada a ver esta es la previa para el gol acá le gana el tiro de esquina si que se iba la pelota en el rebote posterior al gol pero no importa contémosle igual Jota la gente por la gente lo está viendo a que jugada te referís a la que posterior al tiro de esquina que Sebas sale al bulto sobre Artur y Artur engancha se saca de encima y ahí se le abre el panorama ya lo encara Boca Negra dentro del área que no le puede tocar y tira el centro al segundo palo ya perdiendo marca lo peor y lo más peligroso de una pelota parada es la segunda pelota porque se pierde marca cuando vos salís mira como Sebas se regala eso no es ir a marcar él tenía que aguantarnos ahí ya Boca Negra no tenía como tocarle y en el centro cuando vos salís de la pelota parada hombre a hombre y volvés se pierden las marcas así mismo metió Flamengo después se pierden las marcas es normal eso mismo gol pero no tiene que pasar para vos el error principal en el primero es de Sebastián Ferreira si Sebas le aguantaba que hacía él tocaba atrás encaraba encaraba y tocaba atrás empezaba todo de nuevo salió de golpe al salir a marcarlo claro se regaló son errores que en este tipo de partido de tallecitos son involuntarios no es que no da todo se fue al bulto no 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 está bien pero en esa jugada está bien Jotá es un error pero yo creo que en el partido en sí libertad para mí faltó mucho o sea no 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 te puedo creer no te puedo creer este gol que nos acaban de hacer otro más 5 con el arquero en campo rival este fue un blooper Javier Pucosalas entró a jugar como arquero y sí la pelota pasa entre las piernas de su hermano de Juan Cholo Salas define el número 2 de Argentina Cholo Salas quedó como último hombre y es el 5 a 1 de Argentina sobre Paraguay bueno estos son los Salas feos qué lástima 5 a 1 Paraguay afuera del mundial de Pulso de FIFA ellos son hijos de Juan de Rosa Gómez quien salió campeón del mundo con Paraguay en el 2003 de Fútbol de Salud aclare bueno yo decía Jota que más allá de ese error puntual que marcás de Sebastián Ferreira libertad no dio la sensación en ningún momento de de que estaba jugando ni siquiera que estaba jugando bien de que estaba jugando Ramón Martínez ahí muy muy estático Boca Negra en su parcela a coste que hizo un buen partido para mi gusto al menos después no hay no 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 qué podemos otro gol 6 bueno a ver a Borda por fin llegó el gol para él Pablo Taborda lo festeja otro error otra pelota recuperada y ahí él remate al arco ese arco desguarnecido entonces aprovecha Taborda para marcar su gol Taborda que quiso ir a los golpes bueno ahí está Chauchescu 6 a 1 gana Argentina frente a Paraguay en el mundial de futsal FIFA libertad puede mejorar sustancialmente esto para el partido de vuelta o va a costar no por el momento Dios tiene que volver al 4-4-2 y Huguito tiene que hacerse más Huguito no lo nombramos no tocó pelota entonces Ramón Martínez es un acompañante cuando todo funciona los acompañantes son figuras pero los importantes son los que hacen funcionar el equipo y ese es Huguito Martínez ese es Boca Negra para vos el trabajo Sebastián Ferreira y a mí me parece que hizo un buen partido pero tenemos todavía esa de inclusive yo estaba escuchando muchas veces cuando él se tiraba la pelota larga nosotros vemos como que pivotea bien ¿verdad? ¿por qué pivotea bien? porque para con el pecho forcejea aguanta 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 falta cuando los brasileros o en otras ligas eso no se hace o sea vos ni te das cuenta que pivoteó paró, tocó y descargó o sea eso hace Tacuara por ejemplo sale y atira al costado ese es el fútbol que te hace fluir ¿verdad? nosotros todavía valoramos el que pivotea y te ataja el juego para que lleguen los demás que estaban defendiendo entonces cuando queremos ser ofensivos porque una cosa tiene que ir con la otra el mensaje luego de crecimiento de formación tiene que ser distinto ¿por qué le da tanto tiempo a Huguito si ya se da cuenta que no le están saliendo las cosas? a alguien no le sale tiene que cambiarle a todo el mundo ningún milagro confía que va a salir y le tiene que conocer ni a otros jugadores ¿y a quién le va a poner? le sacarle le saca y cambia y cambia y cambia y ahí está yo me doy cuenta cuando vení pire ahí aún con tu máscara y todo confío nosotros estamos ahí nos vemos dos minutos nos vemos acá confío ellos todos los días están juntos y no van a saber tiene que saber igual no le sale a un jugador la misma cosa de chiquiarse con Claudio aquí no le sale no le sale está bien insistí con él porque tiene clase no porque tiene clase porque hace un trabajo que no te hacen los otros Nico el trabajo que te hace aquí no te hace fariña no te hace pachi no hace nadie por eso juega trabajo táctico para que todo funcione y vos veas que él se equivocó en un pase entre líneas tuvo que haber hecho un montón de cosas para que vos llegues a esa posición de ese último pase que se equivoca pero el resto hace bien y le está faltando ahí arriba por eso sigue jugando no puede ser que los técnicos todos estén equivocados algo le dan porque ya no arrancó con Franco y con Enciso pero Jota vos te parecía ayer que no era un partido para cambiar de sistema por ejemplo de entrada no 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 yo le estudié segundo tiempo del partido acá te va a pasar el video acá tengo que hizo Hugo Cácerl está bien pero segundo tiempo del partido empieza vos estás uno a hacer abajo estás dos a hacer abajo incluso después no 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 era momento de cambiar yo no hubiese cambiado de poner un doble nueve o de ponerlo a Bogarín en todo caso en un 4-4-2 y soltarlo más pero al final entró a jugar yo esa duda tenía si entraba porque en un momento parecía que se adelantó pero después se quedó otra vez ahí al lado de Boca Negra y de Martínez o sea Libertad ayer jugó de la misma forma los 90 minutos y de la misma forma no generó es 180 bueno Nico quería que juguemos otra cosa que nos vayamos al ataque se puso un arquero salió a jugar perdimos 6-2 hay veces que no la serie en este caso es ganar o ganar pero en el del partido de ayer no era ordenarte y buscar el 1 el 2-1 era un resultado perfecto ¿cómo vas a ir a perder? bueno la mentalidad de ganadora entonces que dirijan y que agarren pero en esa situación en el 2-1 ayer era un resultado perfecto si él arriesgaba no hizo mérito para hacer el 1-J eso es lo que voy no encontró nunca no hubo ni una sola posibilidad que Libertad haga ese 1-1 no encontró nunca pero tampoco dejó que le hagan el tercero y el cuarto o sea que vos vas a estar contento si jugamos contra Argentina si jugamos a la defensiva a los 90 minutos y sacamos un heroico 0-0 como hace 50 años no esa es la mentalidad de usted eso es lo que vos siempre decís no te pregunto no yo no porque yo estoy hablando de un partido que yo vi lo que pasó porque vamos a agarrar la calculadora digamos así ah si empatamos con la Argentina pero si le ganamos tal cosa y la calculadora no es cierto verá como hizo Chipi el otro día pero no diga por mí eso estamos viviendo así hace cuánto tiempo bueno pero eso es lo que hablan mirando antes de un partido eso es lo que hablan mirando antes de un partido y mirando el resumen del partido y el resultado yo hablo sobre lo que veo en los partidos en el partido de ayer como estaba el partido el 2-1 era cerrado antes del partido yo quería ganar 2-0 yo coincido yo no estoy hablando de que estoy contento con Argentina coincido que el 2-1 era pero Libertad eso voy esa Libertad no hizo algo distinto para intentar el 1-2 pues Libertad no intentó no hizo no se sintió seguro para arriesgar con más Tito se le cayó enseguida Melgarejo no estaba Tito se le cayó enseguida Melgarejo no estaba le metió a Matías para sostener y entró Franco quien tenía que entrar y tenés inciso tenés el propio Bogarín pero en una posición más adelantada que se yo tenés opciones para eso están técnicos para eso contrataron 10.000 jugadores tenés el Banco de Libertad no era un banco tenía Super Ramírez para levantar y tirar centro no sé algo inventase algo hermano pero no algo hizo mal por eso perdió pero el ponerla cualquiera no tenía del Valle no sé ponerla a correr ahí por afuera te estoy diciendo ganzada y si entraba del Valle él sabe cómo está del Valle si entraba del Valle y hacía el mismo partido que hizo Franco íbamos a decir ponela Franquito para eso está Franco no pero Franco entró por una lesión bueno pero si entraba del Valle en vez de Franco y del Valle hacía el partido de Franco nosotros íbamos a pedir por Franco sí probablemente pero pero no es que J la imagen fue pobre sí malo yo no digo que no pueda perder claro que puede perder como dijo Feo o sea Barcelona ayer se vio dependía mucho de Tito y de Melgarejo y contra un equipo más duro Barcelona se vio mejor porque lo vemos de lejos si somos de Ecuador barcelonistas estarían criticando que otra vez contra los brasileros no arrugamos no podemos meter frente al arco le tiramos al artero bueno pero por lo menos el último allá el problema en libertad tuvo problemas en todos los sectores de la cancha J o sea no no fue ni defensivo ni ofensivo lineal dijo Niko hace rato fue eso fue un partido así sin un alto ni Viera no estuvo en el nivel que estuvo anteriormente y él juega por nivel físico no por nivel de a mí me desesperaba el toqueteo entre Viera Barbosa y Silva ¿qué querés que te diga? desesperante llega un momento que está bien una o dos veces bueno es tu estilo es tu manera después dejate de joder como técnico autoengaño no es 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 tener la pelota como dice J sin presión ¿a quién le engañas? nos cuesta eso Chipi el que recibe sobre presión y vamos a ponerlo a Tacuara y empezar a meter el pelotazo y ponerlo a Ramírez ahí por el medio te doy una idea que estoy pensando ahora y ponerlo a a Del Valle que se cierra y vamos a apretar ahí voy a la de Nico o sea vamos a festejar como hace 50 años que tiramos largo no, no pero intenta otra cosa en medio de no te sale lo que vos venís practicando algo tenés que hacer si querés clasificar pero jugando así o adelantarle a Ramón Martínez verdad que vaya a jugar ahí de de rebotero algo yo coincido que tenía que 4-1 4-1 con Viera para Silva Silva para Barbosa Barbosa que mira no hay nadie vuelve y así está 90 minutos y está perdiendo 2 a 0 eso no es el técnico para mi gusto o sea es demasiado fácil es tener una sola y si no sale me quedo en esos 90 minutos así los cambios Chipi con esa una sola que nosotros decimos que es una sola que no es una sola la otra no vemos nomás le caracterizamos por esa una sola fue 4 veces campeón del fútbol paraguayo fue campeón con libertad y hoy está en semifinales si vos cambia cada día hoy mira como está Sol Sol arrancó bien las primeras 2-3 fechas después empezó vos mira un partido no repite nombres cambia todo lo que hay cambia normalmente los cambios te desestabilizan hay veces que cambiando cambiando ganar ya anunció que iba a hacer eso cuando hablamos con él yo le había preguntado si este es el equipo y recuerdo bien que dijo vamos a ir cambiando de acuerdo a la necesidad y hasta el mismo Figueredo dijo que la necesidad de sumar puntos le hace cambiar a su antojo más o menos no tiene ningún sentido la selección también hoy no sabemos cuál es la selección normalmente hay veces que encontrás una gran campaña utilizándole a todo y son fenomenales esos toques pero la estadística te dice que los equipos tienen un estilo juegan a una cosa y normalmente se repiten los mismos nombres terminó el partido paraguayo-argentina victoria de argentina 6 a 1 clasifica cuartos de final enfrentará a Federación Rusa que en esta ronda eliminó a Vietnam 3 a 2 Federación Rusa tiene en sus filas a un brasileño nacionalizado cuyo apodo es Robinho una de las figuras del equipo de futsal FIFA de Rusia bueno eliminado Paraguay perdió 6 a 1 entre Argentina estaba ganando 1 a 0 así había finalizado el primer tiempo del partido y después se lo dio vuelta el equipo al vice-eleste en Argentina nos dijimos un nombre con parecía brasilero si también ellos nacionalizan brasileños y nosotros Claudinho juega en Argentina tenés garnero Cristian por favor lo quiero escuchar a ver Fede si Jota hay alguna alguna comparación futbolística que se puede hacer entre lo que hizo Olimpia y lo que hizo Barcelona ayer porque a lo que voy es a mi me da la sensación que Barcelona le jugó mejor a Flamengo que lo que hizo Olimpia no en la vuelta porque en la vuelta ya estaba casi liquidada la serie digo el partido de ida el primer partido para mi Barcelona plantea casi de igual a igual aguantó en un gran nivel los primeros 20 minutos después como todo equipo fue bajando Olimpia yo no recuerdo una gran actuación en el partido de ida todos los equipos después se dieron ciertas circunstancias que cambian en su momento de gran nivel que parece la diferencia está ayer el Barcelona parecía como pasó con River Cerro te acuerdas River Cerro si le hicimos un partidazo mentira a los 10 minutos del segundo tiempo estaba liquidada la serie eso no es partidazo hiciste un buen momento del partido un buen primer tiempo Barcelona ayer le estaba cascoteando el rancho y boom bam Bruno Enrique se juntó con Gabigol 1 a 0 chau no es un buen partido esa es la diferencia por eso que a nivel las selecciones nuestras que iban ante a los mundiales nosotros ni nos acordamos si jugaban bien o mal no se equivocaban no se equivocaban teníamos resultados en la historia quedan como las selecciones que jugaban bien la de hoy si posesión jugamos bien jugamos esto jugamos lo otro si pero ahí tuvimos error 2 a 0 esa es la diferencia yo no coincido que Barcelona hizo un gran partido pero lo que hoy es que yo creo de lo que recuerdo Olimpia no tuvo grandes momentos contra Flamengo salvo cuando estaba el partido 1 a 0 abajo Ramón Sosa desborda genera la segunda amarilla para Felipe Luis el partido va a cambiar y ahí la historia cambia con la con la sanción del penal con el 2 a 0 abajo ya no podemos hablar pero hablo de ese primer tiempo y ese comienzo que tuvo Olimpia yo yo quiero meterme ahí yo sé que vos ADJ no es para vos sino para darle fuerza nomás lo que quiero decir el partido de fútbol es una diversión dentro de una responsabilidad que es jugar divertirte vos te sentabas ayer a ver ni siquiera sabías los nombres de los equipos y comenzando a los 5 minutos te sentabas delante del televisor a ver el partido de Barcelona y a vos vos pasas bien te divertís por lo que ves por el juego por lo que significa jugar te sentabas en el mismo tiempo ante cualquier equipo paraguayo incluyendo la libertad y tu corazón late más fuerte te quebrantás eso es lo que yo a eso es lo que yo me refiero después de estar perder o ganar jugar con naturalidad jugar que es lo que hizo el Barcelona jugó con naturalidad y por momento hizo 7, 8 toques delante de uno de los mejores equipos que existe actualmente en el en el continente sudamericano jugó el Barcelona a eso es lo que yo me refiero Jota lo nuestro es muy forzado todo llegamos a una distancia que parece que podemos meter un gol en base al último esfuerzo no nos queda más nada a partir de ahí por eso es lo que si no metemos yo creo que el técnico tiene que decir ah se hizo el mayor esfuerzo 45 50 minutos 55 minutos entonces no nos alcanza entonces voy a ver con otros jugadores a ver si nos llega esa posibilidad de divertirnos por lo menos dos minutos no tenemos nosotros Jota esa por lo menos es mi manera de ver el fútbol está bien porque es nuestro porque el ecuatoriano dice lo mismo cuando ve Barcelona le pone nervioso el Barcelona pero vio libertad contra los brasileros y vio un equipo dinámico rápido que bien jugaba Barbosa que jugaba Rubito ayer no puede decir ese partido yo no creo que ningún ecuatoriano vea y diga que bien libertad mi ejemplo es que cuando es nuestro nosotros le ponemos más pasión le ponemos la exigencia de querer ganar porque es una satisfacción personal el ganarle a ellos pero como público neutral uno mira Flamengo-Barcelona y dice en cualquier momento Barcelona llega al gol aún perdiendo 2 a 0 generosas situaciones como público neutral uno mira libertad ahora de Antino y por ahí llegaba el gol de libertad pero no que era la sensación de close más allá de que ellos quieren que pierdan los equipos brasileños el resultado es el mismo pero por eso pero no metió es tu sensación claro está bien pero a eso voy como público neutral uno mira sin conocer demasiado a Barcelona y dice a la pucha este Barcelona yo te puedo decir Palmira-Mineiro también un partido para dormir por eso ahí está ese es el ejemplo pasa vos viste hoy un partido de Barcelona y te encantó vos no sabes si no le están recontrapeando todos los fines de semana ya de los cabezas pero Jota libertad ayer contra Barcelona contra Flamengo es favorito Flamengo jugó mal libertad libertad contra Brantino son dentro de todo fuerzas más parejas verdad o sea vos esperás algo más de libertad esperás a un equipo es lo mismo que le pasa hoy a Lincha Olimpia se va a la cancha a esperar que Olimpia le pegue un baile a todo y Olimpia no está en esa situación no no es lo mismo que le va a pasar a libertad el domingo ah no libertad viene a jugar con Bragantino tiene que ganar de taquito el del domingo a lo mejor el domingo no patea ni al largo no está jugando bien libertad cambió el sistema porque no está jugando bien fue el inicio porque le faltan jugadores clave le faltó Melgarejo y bueno le faltó Melgarejo contra Santos el libertad que se vio fortalecido contra Santos Melgarejo fue la gran figura y Tito hizo 6-7 corridas literal 10 de 11 jugaron contra y mira lo que pasa con un cambio entonces no podemos entonces no se puede jugar la otra vez que viera jugó mal alguien ya está todo mal y ya no podés entonces es complicado confió en que le iba a funcionar este partido con Matías se le lesiona rápido Villalba ahora no es excusa si le vamos a buscar acá la clave es que libertad jugó mal no lastimó su funcionamiento no funcionó entonces le busco no mal por qué el que jugaba ahí era Tito el que tenía las corridas largas ¿por qué no puede ser Jota que ayer Garnero pecó de de poco ambicioso? ¿por qué tenemos que donde nosotros sabemos la ambición de Garnero? eso pues el morbo de Garnero volvió a fracasar por poco ambicioso el que más quiere ganar ¿y quién dirige el equipo? él o sea ¿por qué lo que tanto te cuesta también decir es un equipo jugó mal y ayer fue poco fue tibio ¿qué tiene de malo? pero es lo que dije Chippy del principio ¿qué dije? jugó mal libertad su funcionamiento no funciona él apostó a tres en el medio y la salida rápida entonces ¿cuál es el problema? y que los dos de afuera no le funcionaron por eso jugó mal y el volver a jugar el 4-4-2 es endeble no se confió él a cambiar el sistema ¿viste cuánto te dije hace rato? a eso voy es poco ambicioso ayer fue poco ambicioso a lo mejor acá vos sabés que allá en una cancha rápida como estaban los otros los otros estaban bien vos estaban en un mal partido y cambiar a dejar poca gente atrás y me meten una goleada estoy fuera y hay veces que uno piensa así yo creo que hay veces uno puede pensar así no, yo te digo que con el 2-0 está complicado el tema o sea yo me arriesgaría más Jota creo que es mejor en este tipo de series con todavía el gol de visitante generando mucha importancia me arriesgaría más a intentar hacer ese gol y más todavía en el 2-0 o en el 1-0 principalmente más que en el 2-0 en el 1-0 la relación no puede salir todavía tantos ¿cómo no? te pasó allá en Junior si te hacen un gol no estás liquidado ahora si vos haces el gol abrís la serie totalmente te la pones a favor yo creo que es más factible más factible ir a buscar el gol en el 1-0 que en el 2-0 en el 2-0 si ya tenés te pueden hacer el tercero y te quedas medio complicado más complicado que en el 2-0 pero en el 1-0 si te hacen uno por algún error o lo que fue eso porque quedas desprotegido porque se genera alguna situación bueno estás dos goles abajo no es una goleada ¿viste esa jugada cuando el pase es bueno para Seba y automáticamente el que acompaña como ve que Seba ya está con posibilidad de rematar ya frenó y ellos atropellan atropellan el espacio llega uno llegan 3, 4, 5 siempre tienen opciones yo voy a insistir por más de que mucha gente quede como que digo macanada y que está y que insisto caprichosamente con algo esos gestos de los jugadores esos 10 metros 5 metros de más son cosas que se enseñan de chico uno puede solamente insistiéndole a alguien porque a la hora de la verdad se olvidó de hacer y si no le gritaste no hizo eso ellos tienen instalado hoy los chilenos tienen instalado hoy los brasileros tienen instalado los argentinos no tanto los brasileros hoy antes tocaban se movían te hacían bicicleta hoy el brasileros toca y arranca al vacío toca y arranca al vacío toca y arranca al vacío y hay una diferencia que si vos no haces tu mejor partido pasa esto Libertano hizo un buen partido entonces quedan expuestos de esta de esta manera pero para mi sacando las camisetas los nombres hubo diferencia ayer es mucho mejor equipo o sea que trayendo profesionales técnicos como los que estamos trayendo vamos a seguir jugando así esa no es mi conclusión no vamos a igualarle ni jamás para no ser grosero a los equipos brasileños si vos pensás que mañana Libertad le gana 4 a 0 a Brabantino campeón de América somos mejor que Brasil no el afiche para votar el domingo no yo me refiero al trabajo para eso se trae técnicos extranjeros para que nos muestren lo que nuestros técnicos nunca vieron pero al final hacemos seguimos haciendo la misma cosa mentira es que nuestros técnicos nunca vieron por eso estamos muy llevando a una discusión de los 70 no pero una forma de decir no nuestros técnicos acá hay técnicos que tienen más carrera futbolística y más más trayectoria de técnico que Garnero pero yo coincido contigo Garnero es un buen entrenador pero los dirigentes creen otra cosa porque ganó acá un buen entrenador quien no le va a querer a Garnero la selección le va a querer a Garnero Olimpia Cerro le va a querer a Garnero no no va a seguir quebrantándonos bueno y a quien le va a traer a Juan Pérez pero es nuevo pues no sabemos quien es entonces va a venir a Garnero ese sí eso es típico de acá nosotros le matamos al que le conocemos por eso el argentino que no le conoce a Juan Pérez que es un volante por izquierda no es buenísimo de donde ah no tiene que ser bueno el paraguayo es bueno pero pero le conocemos está bien y te puede gustar o no gustar no sé a mi como entrenador no sé no es de mi preferencia digamos no me importa mi preferencia tampoco que haya hecho bien su trabajo yo no digo que sea un mal entrenador cinco títulos ganó acá seis yo no digo yo no digo que sea yo no digo que sea malo ni ni bueno evidentemente es bueno el tema por eso ganó seis campeonatos ahora un estilo que si vos decís para la selección paraguaya no no me gusta que crees que te diga no te puedo mentir opción yo también puedo decir que ganó en base el campeonato de guaraní armó el equipo chiquiarse los campeonatos de olimpia tenían los mejores planteles tenía toda una infra detrás el campeonato de libertad vino con todos los refuerzos o sea Sol no le sacó campeón el tema el tema es que seguimos poniendo Tito y ya lo de paraguayo sí paraguayo puso cinco extranjeros y si es que ellos no entienden otra vez porque no funciona el equipo entonces para qué traemos traemos niños extranjeros para darnos lo que nos no dan los nuestros ¿verdad? a eso es a lo que yo me refiero y seguimos haciendo lo mismo no superan no digo yo ganarle 3 a 0 a Flamengo ni a Bragantino jugar diferente esto ya vimos ¿por qué crees jugar diferente si vos o sea ¿por qué no habla diferente vos Nico? hablan como argentino no yo te digo ¿por qué tenemos que ser diferentes como para ganarle a Brasil y no nos alcanza? yo no entiendo porque toda la vida todos queremos jugar diferente jugar diferente ahora a Brasil viene a jugar diferente y le rematamos porque la verdad que jugamos peor que antes pero es diferente y le metió el chive a los jugadores de jugar diferente y nos sacó nuestra idiosincrasia cuando yo para eso traemos técnicos extranjeros cuando yo trabajaba en Antelgo los técnicos que vinieron del Japón contrataron mujeres en nuestra en nuestra oficina un contrato temporal y nosotros todos nos preguntamos ¿para qué? contrataron mujeres y ellos se lesionaban a las mujeres porque las mujeres tenían manos más chicas que los hombres y hacían más rápido el cableado que nosotros que los varones entonces eso de pensar hacer algo diferente nos ofendimos nosotros al principio de maravilloso vea ¿por qué creían? de Japón bueno el que piensa así es porque se crió así y bueno pero te estoy diciendo que vos crees que el que viene de afuera que viene para te va a mostrar y te va a hacer hacer cosas que vos no pensaste ¿cómo que a mí no se me ocurrió si es tan fácil? ¿cómo a ellos no hacen chiva? tiene manos más chicas que nosotros y entraba en los rinconcitos donde nosotros no podíamos meter las manos gigantes que tenemos ¿cómo no hacen chiva y no hacen asado en Japón? entonces eso va a ser cosas diferentes a ellos hacer chiva y Japón a ver si sale igual que el paraguayo y bueno ellos están criados a nuestro lado Nico nosotros tenemos que adaptarnos a lo que nos a cómo nos criamos pero no voy a hablar como ellos yo me fui a ver ahora si vos dijiste recién que no nos alcanza Olimpia Luque Olimpia Luque Guaraní Libertad Solcerro la inferiores imposible que se den dos pases entre los centrales y el que se den dos pases entre los centrales escucha alguien ya que se golpeó la nalga o se golpeó la pierna saca es imposible imposible hay un central de sol Tino no me acuerdo ahora Kino el apellido es jugador de selección hay un 9 en Cerro jugador de selección parece los movimientos de Bocelli pero más grandes animales son y ellos están jugando se están criando en una situación que después va a venir un técnico que le va a pedir que haga otros movimientos y va a tener que volver a aprender ¿pero por la cancha de Sogota o por la disposición del técnico? por la cancha por nuestra idiosincrasia por de donde vienen de jugar de la liga fernandina de la liga caguazú donde se juega en esa cancha de esa manera con el centro ahí con el forcejeo nadie pasa entre líneas no existe y nosotros hoy el fútbol te lleva a esto aunque vos nos crean Nico suena excusa pero la cancha le tardó a acomodarse hubo dos o tres pelotas como se cruzaban y vos te diste y eso que libertad entrena y tiene cancha linda hay una diferencia y cuando encontras un buen equipo que te marca esto que tiene un par de buenos jugadores dos jugadores en la selección de Brasil tiene Jota yo estoy de acuerdo con todo lo que decís pero aún así me parece que se puede hacer algo más de lo que hizo libertad ayer a eso no más voy yo no te pido que libertad juegue como el Bragantino ni como el Flamengo ni como yo no te pido eso esa es la discusión yo no digo que libertad no juegue libertad juegue mal viene jugando mal yo creo que libertad podía ser algo más el hecho te hablé yo del pelotazo o sea si no está saliendo si vos encima otra vez porque entonces es contrario lo que vos decís es lo que intenta Garnero Garnero tiene un estilo de juego y él no busca el otro cuando estamos acostumbrados es lo que vos estás exponiendo entonces pero con Olimpia con Roque con más razón si no te está saliendo si no está con libertad no puede hacer eso funciona acá por eso pero él cambió funciona acá a dos kilómetros por hora mira vamos a poner dos opciones no a cinco si vos tenés me quedo corto si vos estás jugando a los pelotazos y necesitas aguantar alguien que te baje pelota que te aguante tenés dos opciones nomás ponete en el juego por favor porque si no me vas a sacar a quien le metes quien gana más de arriba y aguanta mejor Tacuara o Roque Tacuara no Roque Tacuara no aguanta Roque Tacuara un talentoso él de alto con físico de talentoso Roque te baja con pelota entonces él con Roque buscaba levantar la pelota está bien pero Roque no tenía con Tacuara no podía hacer eso vos no podés cagarle pelotazo a Tacuara perdón el término no podés tirarle 50 pelotas pero te va a peinar a quien no te va a aguantar y bueno a eso voy Jota a buscar y dar la vuelta buscarle la vuelta o sea no podés terminar jugando la misma forma en la que empezaste y terminás jugando un partido en el que no generaste peligro en el partido en el que te están ganando en el que no mostraste absolutamente nada eso nomás hoy o sea no puede ser tan lineal 90 minutos que di con el vestuario para qué usó esos 15 minutos para irse al baño o sea no 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 se puede jugar 90 5 minutos por lo menos dame de lucidez a ver si algo sale de alguna manera eso es lo que yo critico ayer de Libertad y de Garnero su técnico principalmente ojalá que sea un partido distinto necesita que sea un partido distinto pero creo que ayer dentro de las limitaciones de las diferencias de todo lo que expusiste Libertad pudo haber hecho algo más y no corrigió el técnico en medio del partido de lo que estaba mal por lo menos una o dos cosas hubiese corregido no te digo que va a corregir todo y va a terminar ganando el partido todo se basa en el resultado todo se basa en el resultado final eso nomás es yo 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 aval como se dice avalo y entiendo los técnicos que no cambian de estilo dentro de su estilo hay dos tres cositas que vos buscas pero por ejemplo hoy Juguero es puntero del campeonato lleva cinco puntos empató con Libertad no perdió le ganó Olimpia y empató con Cerro Cerro del minuto uno Cerro le liquidó el partido haciéndole el mano a mano a Lucena con Florentín y Morales con González Cedré si pero no le lastimó no le lastimó porque hizo Juguero cambió los noventa minutos fue lineal el resultado hace que haya sido una gran estrategia no no es que claro Jota totalmente ahora es que en base si pierde el campeonato no 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 pero está ahí llevando un terreno porque no corresponde porque Guaraní a Guaraní le servía el punto le servía el empate Libertad estaba perdiendo ayer uno a cero y dos a cero después y en base a ese escenario ya con la derrota siguió la misma eso nomás es mi eso es lo que yo quiero que entienda de mi pensamiento aguanta hasta que te sirva pero cuando ya estás perdiendo uno a cero dos a cero y no te alcanza y no haces nada para cambiar eso es lo que no Chipi para mí ayer él arriesgaba más y se comía cuatro no te daba el equipo para ganar hay veces que vos te das cuenta que no te da para ganar no estás me parece a mí eso es algo que no se puede decir nomás como luego vos vas a pensar que no va a ganar y hay veces que a los dos minutos sabes que vas a ganar aunque falle diez goles le voy a ganar hay veces que vos te das cuenta no y mira y Franco no está tuvo que entrar obligatoriamente Franco entró entró peor que que lo que era porque ya no le metió a Enciso ahí porque Enciso no debe estar algo pasa si Enciso viene de la selección no le va a castigar nomás porque no le quiera Enciso no no está él tiene que saber qué pasó por qué no le buscó la variante pero ayer yo arranqué diciendo que Libertad jugó mal y juega mal y viene jugando mal viene jugando mal ahora qué pasó ayer para que sea más endeble todavía en ofensiva es que no estuvo Melgarejo y Tito se le cayó rápido no hubo ni siquiera un par de corridas de Tito que era lo que tuvo contra Santos para ese sistema son fundamentales ahora para el 4-4-2 fundamentales Huguito y Bogarín venía mejor Ferreira que Tacuara para este partido ya que va a jugar con uno solo no pero es por la por el recorrido sin pelota no era partido para Tacuara en estas condiciones Tacuara puede jugar en cualquier partido pero el recorrido que tiene Seba la jerarquía ya lo que es por característica es más la característica de Seba que de Tacuara ayer en la primera pelota que le dan a Tacuara él de espalda al arco para pica un chiquitito y juega espero que vengan los volantes por lo menos a ver poneme a Garnero por favor qué dijo el técnico de Libertad fue un partido muy parejo cerraron la llave en casa cómo preparar el partido de vuelta considerando que van 2-0 abajo sí, yo también considero que no hubo diferencias en el juego sí, en terminaciones nosotros estuvimos muy imprecisos eso no nos hizo poder generar más volumen de juego y así generar más situaciones claras de gol pero bueno obviamente que la serie sigue abierta no es el resultado que vinimos a buscar pero somos muy optimistas de corregir y mejorar y poder obtener un resultado que nos haga poder pasar a la final ¿le parece que sentió en demasiada en demasiada la ausencia de Lorenzo Melgarejo quien venía siendo una pesta fundamental en el equipo y que faltó mayor seguridad en las salidas o por dónde cree usted que pasó esta derrota esta noche? obviamente que tenemos un plantel amplio pero hay futbolistas que lamentablemente no pueden estar pero dejando de lado eso creo que controlamos bien al rival no nos inquietó hasta el gol nosotros tuvimos muy pocas salidas tendríamos que haber tenido más por esto que te dije de que quizás tuvimos impreciso la cancha estaba rápida y no no le agarramos la mano muy rápido y desaprovechamos algunas situaciones ellos abren el juego después con paciencia igualmente en el segundo tiempo nosotros intentamos generar fuimos protagonistas lo metimos en el área rival y un error nuestro en una salida terminan haciendo el segundo gol y obviamente ahí cambian los estados de ánimo pero el equipo trató de no desordenarse de generar pero se reiteró mucho en eso en no tener la precisión de poder generar más volumen de juego y poder tener más terminaciones El resultado podría ser aún peor no tener marcado gol aquí complica la situación del time para la clasificación claro obviamente la idea era ganarlo el juego y de no lograrlo convertir lamentablemente no tuvimos muchas situaciones claras de gol por esto que dije no estuvimos precisos y obviamente que es algo que tenemos que corregir inmediatamente para tener grandes chances en la revancha ¿cuáles son los aspectos a mejorar en su equipo? Yo creo que no tenemos que caer anímicamente confiar y estar más precisos si estamos más precisos vamos a tener más volumen y vamos a generar y obviamente como todo en el fútbol el estado de ánimo es importantísimo si tenemos la posibilidad de la suerte de abrir el juego obviamente eso nos va a ilusionar sabiendo que estamos jugando con un equipo que lo hace muy bien que tiene muy buenos futbolistas que tiene una salida rápida muy efectiva vamos a tener que ser muy cuidadosos pero vamos a jugárnosla para poder pasar a la final Las derrotas dejan enseñanzas para mejorar base a esta caída que rescata del equipo El equipo no se desordenó podríamos haber pecado de ir de cualquier manera lo tratamos de hacer controladamente nos faltó una mejor terminación para ser más agresivo pero rescato la voluntad el esfuerzo de los futbolistas y tenemos que corregir algunas cosas para tener esa gran posibilidad de revertir este resultado en la solución Unión Fútbol Club el equipo campeón ¿Cómo calificas el rendimiento del equipo esta noche? Sí, tuvimos un gran desgaste un gran esfuerzo de todo el equipo y creo que en el primer tiempo también tuvimos algunas ocasiones donde acercamos a largo rival y creo que se hizo un gran esfuerzo ¿Te parece que es remontable este resultado en Asunción o cómo se dio el juego esta noche? Sí, la verdad que la clave sigue abierta el equipo está convencido de que vamos a poder dar vuelta allá en Asunción y estamos confiados también que vamos a poder dar la vuelta ¿Existe más definir de visitante o no cambia la forma de plantear un partido? Y seguramente en Asunción vamos a salir más a buscar el partido vamos a ser más protagonistas del partido y tratar así de buscar los goles ¿Cuáles son los aspectos que mejorará en su equipo? Y la verdad que no o sea no metieron dos pelotas para creo que más sería la concentración donde tenemos que estar más concentrados para poder contrarrestar los goles ¿Cómo debe encarar la revancha tras esta caída? Y más con los goles que se dieron Sí y la verdad que tenemos que tener mucha paciencia tratar de hacer nuestros juegos ser constante en la vida arriba y tratar de aprovechar las ocasiones de goles que tengamos Echa la ley echa la trampa Yo no entendí por favor ¿Puedes repetir? Feita la regla feita la trampa Yo no conseguí comprender Que tiene que renunciar al técnico Es una manera de disfrazar de disfrazar la situación Yo no entiendo Es una pregunta Por favor ¿Qué pasó, Nico? No entiende el portugués ¿Cómo está? ¿Cómo es lo que todo el día habla portugués y no se habla? Bueno Hacemos la pausa No, no antes, antes por favor Guasapero Buena Dice Unión Definitivamente están a otro nivel los brasileños Le duela a quien le duela No podemos competir libertadores Solo nos queda apostar todo a la sudamericana para intentar salir campeones a nivel internacional Coste que ayer un equipo de mitad de tabla le dio una cachetada al mejor equipo del fútbol paraguayo Saludos desde San Lorenzo dice el amigo 055 Demasiados extranjeros que ya no dan más como Bagnoni Mallada y compañía y Coste que no jugó la estrella el chileno Díaz Tacuara igual que Roque ya no da más Hay una pelea Hay una pelea entre Garnero y Melgarejo se comenta dice también el 7-6-7 Libertad ayer fue el Olimpia de Garnero en la copa mucha posesión pero poco ataque Vieron el Flamengo de ayer recuperada la pelota y directo a atacar así nomás es el fútbol paraguayo se trata de justificar los fracasos en Brasil hay más violencia que en Paraguay pero su fútbol es nivel europeo Morínigo llegó a una final de la Libertadores y no trabaja en ningún club grande Garnero lo más lejos que llegó con Olimpia es en la copa fue a octavos dice también el amigo 117 lo que Chipi cuestiona Garnero no rescata como virtud el hecho de no desordenarse y buscar siempre de la misma forma por eso es tan lindo el fútbol dice y se ríe usa coleiro Nicolasiño dice el 5-5-5-5 y después este no es para nosotros encontramos una llave bueno hacemos la pausa Baragandino le ganó Libertadores 2-0 goles de Ítalo y de Artur ayer para esta victoria del equipo brasileño tendrá la semana que viene si el siguiente miércoles a las 18.15 la revancha en el Defensor es el Chaco bueno hoy juegan Peñarol contra Atlético Paranaense a las 20.30 en el Campeón del Siglo es local Peñarol en el primer partido hacemos la pausa y ya venimos dale Unión Fútbol Club somos tu equipo ¿Quieres sentir el placer de darte un buen gusto? toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida pedí tu plato preferido en Pedidos Ya Pedidos Ya el placer de pedir ¿Quién quiere la ciudad? En casa o el trabajo en el descanso o el viaje en el deporte o la diversión en todas partes la hierba tradicional o compuesta de arcoiris te acompaña todos los días encontrala en sus diferentes presentaciones anís boldo y manzanilla té verde y limón cedrón y burrito y menta y boldo siguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces por todas esas videollamadas que tenés durante el día lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos con tus tarjetas de crédito Itaú acumulas puntos por cada compra que realices entérate más ingresando a www.itau.com.peinbiega si estás vos si estás vos está Itaú hola lácteos trebol lácteos trebol nutre tus emociones ahora en localiza podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde 35 dólares para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina viaja tranquilo nosotros te acompañamos ¿quieres sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida pedidos ya el placer de pedir de dos pisos con pileta dos entradas para auto los detalles de la casa que querés seguro lo tenés en mente en Itaú te financiamos el 100% de costo de tu primera vivienda ingresa www.micasa.itau.com.peinbiega y pedí tu préstamo hoy si estás vos está Itaú este fin de el postre lo pedís vos en Monchis y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontacles te regalamos 30% de ahorro promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021 conoce las bases y condiciones ingresando a itaú.com.py para viajar trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia en Localiza podés llevarte tu vehículo por 35 dólares eso no es todo también podés usarlo todo lo que quieras escuchaste bien 35 dólares y sin límites de kilómetros Localiza vamos juntos se acuerdan ustedes cuando comenzaron a tomar el primer yogur con cereales de trébol me trae tan buenos recuerdos de esos tiempos y por eso ahora mismo voy a disfrutar de un yogur con cereales trébol redescubrí también vos tu niño interior redescubrí los yogures trébol con cereales con nueva imagen y el mismo rico sabor de siempre en sus tres variedades sucosos Nesquit y Trikne Nestlé con calidad de la cooperativa Shorty Lactos Trébol Nutre tus emociones Arcoiris presenta su nuevo producto ganador la hierba mate compuesta arcoiris un excelente producto que por sus frescuras sabor y calidad es muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo hierba mate compuesta arcoiris viene con tres presentaciones con menta y boldo cerdón y burrito té verde y sabor limón la presentación té verde y sabor limón también contiene cojuiz roncapi hierba mate compuesta otro golazo de arcoiris más novedades de arcoiris seguinos en nuestras redes sociales arcoiris una empresa familiar orgullosamente paraguaya no hay asado sin choriqueso de shorty tampoco sin choriqueso de viena picante morcilla parrilleros butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de shorty que está buenísimo cuando los muchachos planean el asado siempre el primer elegido es el choriqueso de shorty el único el original que en tu parrilla no puede faltar embutidos shorty que buenos están encontralos en nuestros 17 salones y los mejores puntos de ventas del país con la calidad de la cooperativa shorty querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que está planificando construir minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto somos metro estudios de mercado encontrarnos al whatsapp cero nueve ocho uno veinticinco doce treinta o en las redes sociales como metro paraguay tupi cumple veinticinco años y lo celebra mimando a sus clientes con increíbles combos aniversario descuentos únicos elegí tu combo para equipar tu habitación sala o cocina con calidad y estilo increíbles ofertas diversión fiesta y mucha emoción del lunes veinte al domingo veintiséis de septiembre y si ya sos cliente de tupi tu primera cuota lo abonás recién a los treinta días te esperamos en nuestro showroom sobre avenida bollán y esquina músicos del chaco de lunes a sábados de siete treinta a dieciocho horas también podes comprar las veinticuatro horas en triple doble punto tupi punto con punto py llamando al call center cero veintiuno quinientos sesenta y nueve nueve mil o a través de todas nuestras redes sociales y no te olvides que podes pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pica desde tu vehículo dos horas después de haber realizado tus compras o te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en todo el territorio paraguayo la gente sabe estaba pensando hay algo que combine seguridad diseño tecnología aquí hay buen precio claro que sí la sub de gilí con sus modelos gx3 la ingran gs y la ingran x7 sports gilí representa y distribuye automotor te dicen muchas cosas pero vos sabes que para cada dolor hay un quitadol quitadol la marca más recordada de paraguay ello prísupe quitadol para ir al trabajo a la facu todo lo que tenés planeado hacer con tu primer auto puede ser posible en itaú te ofrecemos préstamos con trámites simples y rápidos ingresa a www.itaú.com.py barra préstamos barra mi auto y pedilo hoy si estás vos está itaú unión fútbol club dejando todo en la cancha flamengo se quedó con la primera semifinal de libertadores frente a barcelona el mengao derrotó al equipo ecuatoriano anoche 2 a 0 en juego disputado en el maracará de río de janeiro bruno enrique anotó los dos goles para el equipo dirigido por renato gaucho quien se acerca a su tercera final como dt fueron expulsados nixon molina en el primer tiempo en el equipo amarillo y leo pereira en la complementaria a los brasileños fue titular en barcelona el paraguayo williams riveros pasemos a la sudamericana esta noche desde las 20.30 peñalón recibe en su estadio atlético paranense campeón de la edición 2018 de este torneo el peruano diego aros será el árbitro del citado encuentro en el que los carboneros buscarán dar el primer paso para llegar a una final internacional después de 10 años la última vez fue en la libertadores 2011 en la que cayeron frente al santos de neymar era dt del equipo uruguayo en aquel momento diego aguirre en tanto los brasileños se consagraron en el 2018 campeones de la sudamericana derrotando en la final a junior de barranquilla bueno aquí estamos a ver 12.49 Nico el lunes le invitaba a JJ para que vea Udinese de Napoli que terminó ganando Napoli 4 a 0 y ahora ya está jugando el Raja Jota está ganando a Sampdoria 1 a 0 que lindo bueno voy a mirar Nico impresionante a ver el equipo a mirar mirar esperate va a refutar a ver ponemos no no ahora voy a mirar que equipo puso contra Udinese Udinese claro por eso Sampdoria el que repite Napoli ahora están jugando Ospina Di Lorenzo Ramaní Colibali Mario Ruiz Andrés Zambó Fabiana Ruiz Sielinski Toto Insigne Lozano y Víctor Ocimena a ver la vez pasada no está cargado Napoli 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 Sampdoria Udinese no no Napoli Udinese ah perdón Napoli no me acuerdo ¿cuándo fue? ¿el lunes? el lunes acá está Napoli Udinese alineaciones casi el mismo equipo el mismo equipo Ospina Di Lorenzo Ramánico Libari Rubí Fabiana Ruiz Zambó hasta ahí todo igual el que cambia es el más en la mitad de la cancha y Politano dos cambios y mira dos partidos anteriores y va a cambiar dos cambios en otros puestos ellos tienen la rotación programada porque tienen el calendario anual qué pucha ¿cierto? ¿y esa es la aplicación? uno y uno mira los tres los cuatro partidos seguidos esperá cuatro días atrás el dieciséis copa lunes jueves mismo equipo ah no 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 esperá sí sí casi mismo equipo hay dos dos cambios ¿en qué posiciones? lateral derecho ¿viste? el otro era la misma línea de cuatro los centrales son iguales el seis es el mismo juega pero casi el equipo siempre el mismo y el Barcelona también eso yo decía siempre de Cristiano Cristiano jugaba de local nomás de visitante no y era casi el mismo equipo de visitante ponía un extremo más cuarto volante y de local jugaba 4-3-3 con Cristiano por izquierda y mira el partido del fin de semana pasado antepasado y también dos cambios siempre van rotando sin ofenderte Jota porque vos sos muy joven pero hace poco salió en el diario una señora que se recibió de abogada parece a los 80 años uno que es ser abogado ¿por qué? te pregunto defensor de lo indefendible sí a eso te he referido el abogado defiende porque conoce las leyes por eso te refuto bueno si llevamos al fútbol vayamos a ¿quién está? Ariel Ariel ¿cómo te va? hola Chiqui ¿cómo te va? ¿cómo estás? un saludo a todos los compañeros hacia la audiencia de unión ¿qué novedades tenemos en olimpia Ariel? hoy 18 horas va a ser la práctica más importante de la semana porque hoy va a ordenar una práctica de fútbol el entrenador Álvaro Gutiérrez ya pensando en el equipo que va a poner ante el River el próximo día domingo se daría se daría en principio la vuelta la vuelta de Saúl Salcedo al equipo titular haciendo nuevamente dupla central con Antolina Alcaraz y hay que ver si lo mantiene Adelio Sousa o Adelio Zárate como compañero de Richard Ortiz que ya está también recuperado y que estaría para arrancar también el domingo ante el conjunto del River bueno, bueno, bueno entonces se prepara un equipo hoy en la práctica de la tarde pero no hay alguna idea de lo que puede poner de lo que puede cambiar y yo creo que mucho de lo que venimos viendo no va a variar un equipo con ahí con Álvaro Richard como usted decía perdón Richard recuperado ya verdad si él ya está te decía ahí Hilar Otálvaro Antolin Saúl e Iván Torres después en el medio Ale Richard y Adelio Hugo Sousa con Berlis y arriba la presidencia de Willy con con Tucker más o menos por allí va a pasar el equipo pero hoy como Nico por Sousa no digo y es una opción no no te has pulsado perdón perdón te lo tenés razón sí Richard con Adelio en el medio y después te decía lo de Roque con con Willy Mendieta con Willy de media punta con Willy de media punta porque ya lo puso a a Berlis como cuarto volante no sé si así va a cambiar el bueno que tiene para poner es el tema uno pero tiene para cambiar cómo va a cambiar AJ y ahí sí por ejemplo cambia el estilo si juega Derlis de media punta y Willy pero de hecho a los 30 minutos ya se pararon así los primeros 20 25 minutos después de una jugada que Derlis cayó a la derecha Derlis ya se quedó por el sector derecho y Willy como volante por la izquierda casi todo el partido jugaron así otra vez al final bueno Ariel ¿qué más de Olimpia? nada a guardar la práctica a la movilización de esta tarde hoy mañana y sábado en la Villa Olimpia los trabajos a las 18 horas y el sábado obviamente ya van a quedar concentrados y vamos a tener la lista de concentrados para lo que va a ser el compromiso en los jardines que listo el día el domingo ¿qué pasó con la asamblea al final? ¿se hace? ¿no se hace? ¿cómo está eso? y en principio estaba para el 14 de octubre yo creo que en los próximos días vamos a tener novedades con los directivos del Olimpia acerca de las fechas factas porque era entre el 14 y el 15 de octubre es lo que nos había dicho en la última conferencia de la prensa Cotto Noves ¿Castellano puede jugar frente a Rieger? puede jugar ¿vino con ese con ese permiso? exactamente sin embargo Candia no Candia no y Ernesto ya no era más ¿quién va allá ahí? no, ya no estábamos ¿el club? no, pero el River tiene que aceptar porque vos si Olimpia o lees si Olimpia no 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 puedes jugar contra mí ah no le traigo a otro en cambio cuando Olimpia te presta si te dice bueno pero contra nosotros no juega entonces no bueno no te doy tu posición era el poderoso contra si ¿no ven ninguna práctica ustedes Ariel? no nico todavía lastimosamente porque te iba a preguntar por el ambiente uno quiere entender cómo estará el ambiente pero uno estando ahí sin hablar con nadie incluso se da cuenta ¿verdad? de muchas cosas pero si claro es complicado no no lastimosamente no tuvimos un acceso la semana pasada o antepasada pero de muy pocos minutos prácticamente nada no se ve porque al empezar el entrenamiento y cuando salen al campo de juego nomás después ya me invitan a salir bueno Ariel un abrazo viejo dale señor será hasta la próxima encierro la novedad es que Pulpito no va a estar disponible para el sábado no no está no está recuperado tocado sí no va a poder estar ante el esportivo luqueño esa es la novedad en el ciclón habrá que ver cómo arma ahí ¿quién? ¿Adorno? Rolón Patiño Rolón Patiño por perfil no puede tener una chance Adorno ¿y Patiño al izquierdo? Patiño en en Olimpia jugó a la izquierda Adorno no jugó no jugó porque estuvo lastimado nomás y está recuperado Pachi también Adorno estaba lastimado porque yo digo por perfil Adorno a la izquierda y Patiño a la derecha sería lo ideal Rolón a la banca o Rolón con Patiño que Patiño puede jugar a la izquierda si está bien Patiño Patiño pero Patiño ya no había jugado el partido pasado dijo Chiqui porque no estaba bien pero ya estuvo en la banca suponemos que si ya pasó una semana está en condiciones de hecho entrenó no entrenó toda la semana pero en las últimas pruebas ya estaba disponible como para ser utilizado pero no estaba en un 100% dijo Chiqui por eso prefirió mandarlo al banco me escro todos los temas después hablo de vuelta de Luqueño Cerro si vos sos Chiqui ¿cómo le jugás a Olimpia? el chiquichito ¿cómo le encarás? a presionarle como hace River presiona los primeros 10-15 minutos y después le va a esperar hoy a Olimpia así como si claro ¿cómo le ganaste a Olimpia? yo sé que algunos distorsionan y otros entienden nuestro lenguaje ¿verdad? pero hoy en el momento de Olimpia debe salir a pisarle la cabeza no le deje pensar tiene que salir a presionarle si Olimpia está mal no le deje nacer no le deje resucitar a Olimpia claro que vos River no le va a presionar como le presionó Nacional 25-30 minutos pero River va a presionar los primeros minutos le va a incomodar y después cuando se acomoda le va a hacer el 5 en el medio 5-1 y con los dos extremos que salen rápido más Ernesto Caballero que hoy es tipo Florentín lastima por dentro no todos los equipos tienen ese jugador que nosotros decíamos hace rato de Libertad es Ramón no es más Ramón ese era el Ramón de Guaraní está mucho más estático el que lastima por dentro duele contra Libertad River salió a presionar en el arranque sí tuvo dos situaciones hasta los 10 o 15 minutos después como que empezó a jugar de otra manera y River para este partido tendrá la vuelta de Molina sí ya cumplió la suspensión de tres partidos y está habilitado ¿qué pasó el loco Pérez? él está lesionado no había jugado por lesión en los partidos anteriores por eso arrancó Borges no sé qué lesión pero si un mes por ahí ya hace sí porque Borges ya tiene tres, dos, tres partidos seguida ya tiene que hace bien y Borges también pero no es igual volvió Pablo a la Copa Paraguay ¿verdad? Ceballos ya fue alternativa contra Libertad Beltrán ingresó en los últimos minutos en reemplazo de Borges y Ceballos hizo un gol por Copa Paraguay jugando frente a Karaychi Ibe y también jugó Luis Neri Caballero ingresó en el segundo tiempo Beltrán fue el titular en ese partido contra Karaychi Ibe por Copa Paraguay también supongo en este sentido le sirve esto a Chito para tener en forma todos de cara a esta recta final porque hablamos de jugadores muy importantes hechos jugadores de renombre que hoy no tienen cabida en el equipo titular de River lindo plantel tiene sigue 12 de octubre hoy más comprometido tenemos que hacer nuestro cálculo por la tabla de Jota me parece que sí a eso voy ¿cuántos partidos tiene 12 de octubre que jugar en total? ¿44? ¿44 y...? no más no pero la última temporada dos temporadas de 44 tiene ¿y esta es...? no 12 divide por dos temporadas solo la anterior y esta bueno y esta es 44 más 36 claro o sea 80 no 76 no no redondo 40 y 40 de 44 y 36 ah 36 sí claro 80 80 hay que hacer la división por 80 el 6 de acá le saca el otro y de 40 y 40 sí 80 partidos y River y River y River por ciento son por 44 por dos 88 más más 36 más 36 son 124 si no me equivoco 124 si no me equivoco sí sí 124 ¿vos cómo sumas ahí por ejemplo? y llevo todo a yo le sumo ¿sabes cómo? 80 más 80 más 20 88 más 30 y ahí le sumo pero a veces no da tampoco ¿qué? es como haces cuando escribís era primero hacer los decimales las decenas y después el otro bueno cada uno con su manera de yo pregunto hice una simple pregunta y terminamos en matemática ¿quién está más complicado? ahí vas a ver que es 12 esperamos el cálculo River tiene 116 puntos sobre 124 que es el total de partidos que jugará en tres temporadas ahí tenemos que hacer la división 116 sobre 124 no está lejos del promedio 1 por ejemplo que es un factor que siempre se tiene en cuenta 0,935 en estos casos ¿cuánto? 0,935 9,35 y vamos a chequear la cantidad de puntos que tiene 12 de octubre en las dos temporadas mientras tanto lo saludo a Cabo de Vila Cabo ¿cómo estás? ¿cómo te va Chipi? el saludo para todos los amigos oyentes de Unión FC ¿vos qué tal era matemática Cabo? y poco poco y nada poco poco y nada pero ¿tabla de multiplicar por ejemplo llegamos a tener de memoria ahora o no? no no, no, no de hecho cuando hay alguna situación de tabla ponerle un 7 por 3 empiezo a sumar 7 más 7 más 7 a ese nivel la vieja confía soy lento como un múltiplo máximo como un divisor no, no, no no, no, no a mí me complica mucho cuando mi sobrinita en casa tiene que hacer tareas de matemáticas y mi mamá le dice preguntarle a tu tío y y y le soy sincero le digo mamita no, no, no no puedo busca otro tío sí totalmente bueno Cabo ¿qué novedades tiene el equipo? a ver, perdón Fede hay algún profe de matemáticas que nos está escuchando por lo siguiente hicimos aquí el cálculo con Jota River tiene 116 sobre 124 sí 0,935 sí y 12 de octubre tiene 72 sobre 80 0,9 sí 0,9 y River tiene 0,935 no, no 935 es verdad es River claro o sea por por hasta el segundo decimano porque ya es casi ahí está por eso sí con Fernando de la Mora Fernando de la Mora el papo 0,9 entonces en conclusión mirando esta tabla 12 de octubre está último ¿viste? 0,9 River tiene 0,935 ¿y 12? 0,9 pero están ahí ¿eh? pero están ahí sí, sí la diferencia es nada la diferencia es que cuando 12 de octubre gane dos partidos seguidos River va a tener que ganar tres sí porque si no no le va a alcanzar la respuesta claro eso sí la ventaja es de 12 o sea River está otra vez más complicado que 12 sí bueno mirá qué interesante Cabo de Vila ¿qué novedades tiene el equipo legendario? Roberto Fernández había terminado con una sobrecarga muscular el partido anterior contra contra Cerro Porteño pero ya está repuesto el buen central que tiene que tiene Guaraní va a estar de vuelta uno supone de que por Vargas otra vez Marco Antonio Cáceres va a estar de vuelta en el onseno del conjunto de Fernando Cubero y no va a cambiar demasiado uno supone de que lo va a mantener Alfio Oviedo en el onseno principal el míster el míster Cubero para lo que va a ser el próximo partido el próximo en la próxima fecha Chip y compañeros a audiencia Servio en el arco Servio Rodi Ferreira Marcos Roberto y Guillermo Guillermo también había terminado un poco tocado el partido con Cerro pero llega 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 bien el buen lateral izquierdo que tiene Guaraní Piro Contrera Cedrez Florentín y Josué y la presencia de Alfio con Fer Fer no creo que salga de eso el míster Fernando Cubero Chico muy bien bueno Cabo algo más del equipo legendario eso es todo entrenó hoy a la mañana lo vuelve a hacer mañana en horas de la mañana como siempre en el comité allí donde tiene su centro de entrenamientos el conjunto legendario un abrazo Cabo abrazo grande hacemos una pausa ya venimos el mejor equipo Unión Fútbol Club moca y mosquitos arañas y cucarachas hasta las cranes podemos tener con este clima con Matiris mata todo evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas usalo en todas sus presentaciones es súper efectivo fulminante más rápido que chisme de barrio Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos voladores y rastreros y aparte te cuida del dengue el que sabe sabe Matiris efecto superior contra insectos un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos en Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas ingresa a micasa.itau punto com punto pi y pedí tu préstamo hoy si estás a vos es Itaú ahora en Localiza podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde 35 dólares para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina viaja tranquilo nosotros te acompañamos tupi 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 tiene el mejor local vení al mundo tupi 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 por precio y mayor variedad vení al mundo tupi 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 mejor servicio y garantía tupi lo encontrará tupi tupi electrodomésticos avenida bolleni músicos del chaco teléfono 569 9000 con rastreo automático todo para tu hogar imagínate la casa que siempre quisiste con Itaú ahora lo podés hacer realidad te financiamos el 100% el costo de tu primera vivienda ingresa a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy si estás vos está Itaú se acuerdan ustedes cuando comenzaron a tomar el primer yogur con cereales de trebol me trae tan buenos recuerdos de esos tiempos y por eso ahora mismo voy a disfrutar de un yogur con cereales trebol redescubrí también vos tu niño interior redescubrí los yogures trebol con cereales con nueva imagen y el mismo rico sabor de siempre en sus tres variedades sucosos Nesquit y Trick de Nestlé con calidad de la cooperativa Shorty CRL Actos Trebol nutre tus emociones hay una manera más rápida más libre y sin interrupción para navegar por internet fibra óptica de Rieder internet la nueva generación de red consultanos al doscientos diecinueve cero doscientos diecinueve o en triple doble punto rieder punto net punto peiriga también en facebook e instagram Rieder internet más rápido más libre y sin interrupción en la república luque los precios más bajos encontrás en comercial virgen de los rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín si el plan de este fin de pizza con amigos pedilo en monchis que te regalamos treinta por ciento de regalo pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontagles promoción válida hasta el veintiséis de septiembre dos mil veintiuno conoce las fases y condiciones ingresando a itaú.com.py Tupi cumple veinticinco años y lo celebra mimando a sus clientes con increíbles combos aniversario y descuentos únicos elegí tu combo para equipar tu habitación sala o cocina con calidad y estilo increíbles ofertas diversión fiesta y mucha emoción del lunes veinte al domingo veintiséis de septiembre y si ya sos cliente de Tupi tu primera cuota la abonás recién a los treinta días te esperamos en nuestro showroom sobre avenida Bojani esquina músicos del Chaco de lunes a sábados de siete treinta a dieciocho horas también puedes comprar las veinticuatro horas en triple doble punto tupi punto con punto py llamando al call center cero veintiuno quinientos sesenta y nueve nueve mil o a través de todas nuestras redes sociales y no te olvides que puedes pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick up desde tu vehículo dos horas después de haber realizado tus compras o te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en todo el territorio paraguayo la gente sabe estaba pensando hay algo que combine seguridad diseño tecnología tiene buen precio claro que sí la sub de Gilly con sus modelos GX3 la Ingram GS y la Ingram X7 Sports Gilly representa y distribuye automotor te dicen muchas cosas pero vos sabes que para cada dolor hay un quitadol quitadol la marca más recordada de Paraguay ello prísupe quitadol matiris se te protege de los mosquitos y del dengue por eso cuando estés en el patio tomando terero preparando el asadito prende los espirales y stick matiris el que sabe sabe matiris llevando la bandera paraguaya al mundo calidad garantizada de exportación en tu hogar matiris efecto superior contra insectos para viajar trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia en localiza podes llevarte tu vehículo por 35 dólares eso no es todo también podes usarlo todo lo que quieras escuchaste bien 35 dólares y sin límites de kilómetros localiza vamos juntos no hay asado sin choriqueso de shorty tampoco sin choris de viena picante morcilla parrilleros butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de shorty que está buenísimo cuando los muchachos planean el asado siempre el primer elegido es el choriqueso de shorty el único el original que en tu parrilla no puede faltar embutidos shorty que buenos están encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país con la calidad de la cooperativa shorty en la república luque los precios más bajos encontrás en comercial virgen de los rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso sobre moisés bertoni y javier bogarin hay una manera más rápida más libre y sin interrupción para navegar por internet fibra óptica de riever internet la nueva generación de red consultanos al doscientos diecinueve cero doscientos diecinueve o en triple doble punto riever punto net punto peyriega también en facebook e instagram riever internet más rápido más libre y sin interrupción sudando la camiseta unión fútbol club dos vibrantes partidos formaron parte ayer de una jornada más de la copa paraguay a primera hora esportivo luqueño derrotó 3 a 2 a fernando de la mora luis jiménez adelantó al equipo del barrio palomar y aldo parra empató para los audias ures ya en la complementaria carlos gonzález sosuna puso el 2 a 1 para el cureluque y denis acosta igualó para el rojo finalmente marcelo pérez le dio el gol del triunfo el equipo dirigido por vadaico masiel quien continúa con efectividad 100% dirigiendo al luqueño en octavos de final habrá duelo directo entre equipos de primera división esportivo luqueño frente a 12 de octubre en el duelo de fondo avanzó soldeamérica que venció 4 a 3 a rubio ñu luis espínola y freddy coronel anotaron para los albiverdes que tomaron ventaja antes de los 20 de la primera etapa nildo viera de final descontó para sol a los 35 antonio viedo puso el 3 a 1 para el equipo de santísima trinidad e inmediatamente gabriel báez volvió a descontar para los azules en el primer tiempo el juego terminó 3 a 2 joel jiménez empató para sol y nildo viera a los 35 anotó el gol de la victoria para los solenses que medirán en octavos de final a cerro porteño la fase de 16 avos de final culminará hoy con dos partidos a las 15.30 2 de mayo medirá 22 de septiembre de encarnación y primero de marzo de pilar a tacuarud desde las 18 ambos jodejos se desarrollarán en el feliciano cáceres de la ciudad de luque bueno aquí estamos Nico 13 con 15 3 temas el primero Fede y JJ están aplazados en matemática y en disciplina también pero el año pasado hubo 33 partidos nomás así que están aplazados segundo Torino están patando 0 a 0 con Lazio o sea hicimos todos mal el cálculo está jugando de titular Tony Zanabria Torino Lazio en el fútbol de Italia después el 8 8 5 dice buenas para comprar las entradas se necesita presentar el hisopado o se presenta hoy teníamos que hablar de eso nos olvidamos día el partido nomás dice una tercera persona puede comprar las entradas para una persona del interior ya que tengo carne naranja pregunta ¿verdad? ¿qué querías decir Jota? a lo que dijo el paraguayo noble que te invita y te da su cama y su comida es así con la información no te dice en el momento guarda para después Orsusa no puede jugar fue expulsado dice ahí ya corregimos eso en el momento castellano a Siberia dice no no ayase así ¿qué tal va a estar el evento el viento para el domingo dice el 767 bueno bueno ahí están los whatsaperos manifestándose bueno gracias a los whatsaperos a ver tenemos los emparejamientos ¿cuándo? calculamos todo mal hace el dato Nico ya sabía y no lo dice recalculando clases de matemática en Unión FC 116 sobre 113 partidos disputados en 3 temporadas tendrá River hoy tiene 116 puntos 1,026 y 12 de octubre tiene 72 sobre 69 69 la cantidad de partidos que va a jugar en 2 temporadas 1,043 es decir hoy tiene una mínima ventaja el equipo hitabueño el último es River hoy es River con ese cálculo hoy es River con el cálculo si hacemos el cálculo en base a los partidos a menos partidos le conviene a 12 en base a los partidos que van a jugar es el cálculo que es más certero digamos ¿sabe cuál es el punto de ese cálculo Chipi? que de eso no baja claro viste que en el otro es sube y baja de ese no baja ese es el mínimo que puede tener como porcentaje lo que puede a partir de ahí es subir ¿qué dijo Nicolás Orsini y Nico en Argentina el ex luqueño? estoy meado por un elefante Orsini bueno pero ayer le dio bien tomó a meter le dio al compañero en vez de patear él le dio al compañero ahí y se atrapaló ahí con la pelota los emparejamientos de Copa Paraguay hablamos de la fase de octavos de final seis están confirmados Cerro Porteño contra Sol de América como decíamos en el informe le ganó ayer cuatro a tres a Rubio Ñu el equipo de Sol River Plate contra Atlético Tembetal Olimpia frente a Resistencia Guaireña contra Esportivo Ameliano Libertad frente a Guaraní de Trinidad y Esportivo Luqueño contra Doce de Octubre el ganador de dos de mayo veintidós de septiembre que jugarán hoy en cancha de Luqueño va a enfrentar a Deportivo Santaní y el ganador de Tacuarú contra Primero de Marzo de Pilar va a enfrentar a Esportivo y Teño veintidós de septiembre de Encarnación Encarnación sí dos equipos dos equipos del interior son los que siguen vivos veintidós de septiembre de Encarnación hablo de dos equipos provenientes del fútbol del interior y Primero de Marzo de Pilar Guaraní de Trinidad en este caso juega la Copa Paraguay por ser equipo de intermedio ¿Cuál es el partido más atractivo hoy? Yo creo que Cerro Sol Cerro Sol Cerro Sol y Luqueño 12 de octubre por el hecho de ser equipos de primera Olimpia resistencia resistencia peleando pero hoy claro pero hoy es equipo de intermedio aún bueno Cerro Sol de América partido clave hay octavos de final de la Copa Paraguay hay una llave que es más complicada que la otra ¿no? en términos de llave de los equipos que se enfrentan en un sector de la llave de hecho Cerro y Olimpia están de lados opuestos para que solamente se crucen en la final bueno a ver yo tenía por acá a ver tenés Cerro Sol el ganador de Cerro Sol va contra el ganador de Santanidi contra dos de mayo o veintinueve o veintidós de septiembre veintidós de septiembre tenés Caraíche Caraíche y River ya jugaron paso a River River es uno de los emparejamientos y el otro es Iteño contra el ganador de Tacuerel o primero de marzo por poner un ejemplo Olimpia resistencia pasa Olimpia o pasa resistencia juega contra Guaireña o Esportivo Ameliano aunque la verdad que del otro lado está también está Olimpia está Ameliano que decías o Independiente está Libertad Libertad Luqueño por ejemplo puede ser en cuartos de final sí Libertad Luqueño Libertad Luqueño Libertad Juventud Guaraní Trinidad Sastreño ahí quedó confirmado perdón ¿quién dijiste? ah no sí Juventud Libertad Guaraní Trinidad Sastreño Guaraní Guaraní Trinidad Contra Esportivo Sastreño había ganado Guaraní Trinidad en ese partido sí no 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 están hoy está confirmado Libertad contra Guaraní de Trinidad fíjate lo siguiente por ejemplo Cerro Sol el ganador de ese partido va a enfrentar Santaní o 2 de mayo o 22 de septiembre ahí está no va a jugar contra un equipo de primera a eso voy en cuartos de final el ganador de Cerro Sol no va a jugar contra un equipo de primera sí porque se podría dar del otro lado de la llave por ejemplo un choque de todos equipos de primera olimpia guaireña libertad luqueño o 12 de octubre por ejemplo y del otro lado podría ser Cerro Sol equipo de primera y ahí incluso podrían ser todos los demás podrían ser de de otras categorías porque ahí tenés a River y después no tenés más por lo menos un equipo no será de primera en la etapa de cuartos de final por esta llave que hablamos de Santaní que ya confirmó su participación en octavos de final y su rival será o 2 de mayo o 22 de septiembre de Encarnación bueno está bien algo más Nico a ver entramos rápido en tu aplicación para ver la formación de Cádiz juega con Barcelona sí 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 a las 4 para ver si está Arzamendia que el otro día estuvo en el banco de suplentes acá no mencionan Arzamendia a qué hora juegan a las 4 de la tarde no no pero esto aún no está definido ah todavía no esto no está definido así que bueno Cádiz con Barcelona entonces hoy a las 4 de la tarde Jota por ahí si quieres ver bueno el partido de Torino con Lazio continúa 0 a 0 terminó la primera etapa más tarde juega Roma con Udinese que puede ser un buen partido también bueno entonces vamos a estar pendientes de eso nos vamos señores tenemos una última pausa ahí Cristian tenemos tiempo para avisos parroquiales a ver Nico aviso parroquial no solamente de todos los partidos seguimiento a los paraguayos principalmente ayer empató el equipo de Gustavo Morínigo y continúa al frente de las posiciones 5 puntos arriba del segundo el Coritío el Coritío bueno Jota aviso parroquial saludos para todos Fede hoy a las 20.30 reiteramos Peñarol contra Atlético Paranense segunda semifinal de Copa Sudamericana y Libertad vuelve a jugar el miércoles a las 18.15 en el Defensor de Frente a Bragantino que bien jugó Gabigol ayer gran partido del Flamengo no hizo goles pero la verdad jugó un gran partido estaban diciendo eso justamente ahí los comentaristas pero uno veía y cuando tocaba a Gabigol había sensación de peligro el asista Bruno Enrique para el primer gol ¿cuántos años tiene Gabigol a dónde más se puede ir? no el día ya no le van a buscar el tipo Flamengo la playa se divierte los dirigentes de la APF no movieron un solo dedo con relación a Berizo dice el 576 preocupante la situación no sé si ayer escuchaste Chipi del jugador de Olimpia que fue transferido a Nottingham Forest y que se quedó en Madrid no tiene visa y nadie nos quiere atender ni dar datos y ya se fue a Inglaterra si se queda ahí ranísimo el caso sí muy extraño el caso por lo bajo por lo bajo porque cómo no cómo no va a tener claro nos vamos que la pasen bien buenas tardes y hasta todos los momentos chau chau unión fútbol club somos tu equipo cuando el asado nos llame choris no pueden faltar viena picante o morcilla napolitano es genial los choris son siempre de shorty pero que buenos que están choris choris que son solo shorty el único original embutidos shorty que buenos que están encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país calidad de la cooperativa shorty ser ahora en localiza podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde 35 dólares para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina viaja tranquilo nosotros te acompañamos ahora cuando pedís tu comida favorita Paul Delivery de Monchi se viene con 30% de regalo los fines de semana pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontacles promoción válida hasta el 26 de septiembre 2021 conoce las bases y condiciones ingresando a itaú.com.py usa matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos moscas mosquitos arañas cucarachas hormigas y alacranes que gracias a su efecto residual sigue matando por días el que sabe sabe matiris llevando la bandera paraguaya el mundo calidad garantizada de exportación en tu hogar matiris efecto superior contra insectos para viajar trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia en localiza puedes llevarte tu vehículo por 35 dólares eso no es todo también puedes usarlo todo lo que quieras escuchaste bien 35 dólares y sin límites de kilómetros localiza vamos juntos hay una manera más rápida más libre y sin interrupción para navegar por internet fibra óptica de Rieder internet la nueva generación de red consultanos al 219 0 219 o en www.rieder.net.peyriga también en facebook e instagram Rieder internet más rápido más libre y sin interrupción estaba pensando hay algo que combine seguridad diseño tecnología que hay buen precio claro que sí la sub de Gilly con sus modelos GX3 la Ingram GS y la Ingram X7 Sports Gilly representa y distribuye automotor te dicen muchas cosas pero vos sabes que para cada dolor hay un quitadol quitadol la marca más recordada de Paraguay ello ¿Quieres emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto somos Metro Estudios de Mercado encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay la hierba mate compuesta arcoiris viene con tres presentaciones menta boldo cedrón burrito té verde sabor limón nococuizodroncapi hierba mate compuesta otro golazo de arcoiris sudando la camiseta Unión Fútbol Club La Unión R800 Amplitud Modulada Otapaboca Yayepojei Añanemos Mombiruimu Coimmetro Ypeñandera Pizawi Upeisaro Añueiten Añandera Smoay Añan Ññan Garecopa Guazuta Peisaro Añan Debe Ministerio De Salud Pública Y Bienestar Social Añan 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 Entidad Binacional Yacerenta Para cada desafío hay un utilitario Hyundai Contamos con camiones y buses listos para poner en marcha tu emprendimiento Camiones desde 2 hasta 70 toneladas de capacidad Camiones con furgón refrigerado de fábrica Camiones para la construcción y buses que marcan la diferencia Apostá por durabilidad Rendimiento y garantía Apostá por Hyundai Camiones y buses Visita nuestros showrooms en todo el país Contactanos al 021-238-6765 WhatsApp 0981-680-005 O seguinos en redes sociales como Hyundai Camiones y buses Paraguay Representa Automotor No es solo un pedazo de tela Es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar Es el piní que recorre el cuerpo Es perder la voz para recuperar la esperanza Con el tiempo pasan los rivales los protagonistas Pero no pasan las ganas de volver a verte De reencontrarte Y como toda pasión Por más de que a veces cueste Cada corazón sigue creyendo en vos Ponete la albirroja Albirroja El sueño que nos une Una bomba en Medio Oriente Estalló este fin de semana La bolsa de valores Registra un nuevo Nuevos casos de coronavirus La tecnología 5G Comenzaría el petróleo Se mantiene en alza Una fábrica metadrúrgica En un mundo que cambia como nunca Renovamos la mirada Para seguir dando valor Con inteligencia Una nueva plataforma Con el perfil económico De siempre Adaptada al dynamismo actual Y curada con el rigor periodístico Que nos representa Ingresá a www.cincodias.com.py Y descubríla 5 días Pasión por los negocios Expulsados Kadam Llegó el momento Que estabas esperando Del jueves 23 al lunes 27 de septiembre En el Pinedo Shopping De 9 a 21 horas Más de 300 autos y camionetas Con garantía y respaldo Hay uno a tu alcance Expulsados Kadam Invita Radio La Unión R800 AM Desde este jueves 23 de septiembre Y todos los jueves de 18 a 20 horas Vuelve con todo aquí en Radio La Unión R800 y TV Digital Cobertura Nacional Apura Política y Algo Más Con Rubén Paredes Apura Política y Algo Más Con la conducción de Rubén Paredes Y Giselle Paredes Dos horas de programación Con notas Entrevistas Análisis de la situación política actual Y las municipales Noticias Nacionales E internacional Tendremos invitados en estudio Cobertura desde el lugar de los hechos Y por supuesto La participación de la audiencia Apura Política y Algo Más Con Rubén Paredes Y Giselle Paredes Todos los jueves de 18 a 20 horas Aquí en La Unión R800 Apura Política y Algo Más Con Rubén Paredes Y Giselle Paredes Radio La Unión R800 AM